Un saludo cordial a todos. En esta oportunidad explicaremos cuál es el proceso para recuperar mi contraseña de correo electrónico. Para ello, una vez dentro de la portada de la universidad, deberemos dirigirnos a la opción Estudiantes. Una vez en este campo, deberemos hacer clic en Ingresar y presionar la opción Olvide mi contraseña. Una vez que nos ha cargado esta interfaz, deberemos rellenar la información solicitada. Una vez rellenados los campos, simplemente hacemos clic en Cambiar Contraseña. Nos dice que en breve recibiremos un correo electrónico con nuestra nueva contraseña para el correo electrónico. Ahora ingresaré a mi cuenta de correo personal, en la cual recibiré un mensaje que dice Password, Cambio de Contraseña, y me mostrará mi nueva contraseña de acceso. Simplemente ahora copiaremos esta nueva contraseña e ingresaremos a la plataforma. Cerramos esta bestaña, volvemos a hacer clic en Ingresar, accedemos nuevamente. Hacemos clic en Siguiente para acceder con la contraseña temporal que nos han creado. Esperamos un momento y tendremos que repetir los pasos para poder cambiar nuestra contraseña. Simplemente abrimos el panel de opciones, cambiar contraseña e ingresar la contraseña nueva para nuestra cuenta de correo de la universidad. Hacemos clic en Guardar y ya nuestra contraseña ha sido actualizada. Muchas gracias por su atención, hasta una nueva oportunidad.